10 cosas que no sabías de MrBeast. MrBeast es un youtuber que rápidamente ha ganado popularidad gracias a los concursos que organiza donde regala millones de dólares. MrBeast ha cambiado la vida a más de una persona, pero muchos se preguntan ¿de dónde viene su dinero y por qué regala tanto dinero a extraños? 1. Gasta 4 millones de dólares en cada video. MrBeast confesó en una entrevista que ha llegado a gastar hasta 4 millones de dólares mensuales para la realización de sus videos. MrBeast ha dicho que reinvierte todo lo que gana en YouTube, ya que sus nuevos videos son cada vez más extravagantes. 2. Su familia no tiene tanto dinero. Su verdadero nombre de MrBeast es Jimmy Donaldson y creció en una familia de clase media en California del Norte, Estados Unidos. Jimmy Donaldson entró a la universidad, pero la dejó a las pocas semanas, sin decirle a su madre. 3. MrBeast no es millonario y tiene poco efectivo. Aunque MrBeast ha asegurado su futuro con un par de propiedades, ha revelado que no tiene millones de dólares en el banco. MrBeast reveló que YouTube le paga millones de dólares, pero que cada centavo es reinvertido en el siguiente video. Por esta razón MrBeast es considerado filántropo, ya que se dedica a regalar dinero. 4. MrBeast sufre una enfermedad incurable. MrBeast reveló que sufre de la enfermedad Crohn, una enfermedad que causa inflamaciones y dolores en los intestinos. Aunque la enfermedad puede llegar a tratarse, actualmente es incurable y en algunas situaciones puede llegar a ser mortal. 5. Su dieta limitada ha afectado la relación con sus amigos. MrBeast reveló que luego de su diagnóstico tuvo que modificar su dieta por completo. Esto provocó que tenga problemas para relacionarse con sus amigos, ya que la mayoría de veces que se juntaban había comida de por medio. 6. MrBeast empezó haciendo videos contando de 1 hasta 300 mil. MrBeast no tenía dinero, así que trató de hacer videos virales haciendo cosas realmente locas. MrBeast hizo un video contando hasta 100 mil, luego otro contando hasta 200 mil, y otro hasta 300 mil. También hizo un video de 17 horas donde repetía el nombre de Logan Paul, todo esto para volverse conocido. 7. Estos videos donde repetía cosas hasta el hartazco lo convirtieron en una celebridad de internet, por lo que varias marcas comenzaron a contactarlo. MrBeast reveló que inicialmente recibió 10 mil dólares de una marca y decidió regalarlo todo a una persona sin hogar. 8. Otro de los videos inauditos de MrBeast, fue cuando hizo el reto de un millón de dólares. En este video, cuatro participantes tenían que colocar su mano sobre un cubo que contenía un millón de dólares. El último que retirara la mano del cubo se llevaba todo el dinero. 9. MrBeast pagó todo lo que la gente podía meter dentro de un triángulo. MrBeast fue a varias tiendas de electrodomésticos y dibujó un triángulo en el piso. Todo lo que la gente podía meter dentro del triángulo, él lo pagaba. MrBeast gastó alrededor de 25 mil dólares por cada persona que lo intentaba. 10. MrBeast decidió hacer una réplica de los juegos que se veían en la serie El Juego del Calmar, solo que nadie perdía la vida. El video fue tan exitoso que acumuló 190 millones de visualizaciones, mientras que la serie fue vista por 111 millones de espectadores, según Netflix. Este video le costó 3.5 millones de dólares a MrBeast. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.